Otro componente, otros dos componentes bastante interesantes son la búsqueda y la búsqueda inteligente. Estamos hablando de una búsqueda desde el punto de vista del panel de administración, no de una búsqueda desde el punto de vista del usuario. Recordáis que cuando tengáis muchos artículos creados, acordáis otro día que nos íbamos a gestor de artículos y habían cuatro páginas a unos 20 artículos por página. ¿Cómo puedo yo buscar contenido? Y ojo, no ya contenido, sino el componente de buscar me sirve para buscar artículos, para buscar menús, para buscar usuarios, para buscar cualquier cosa. Vamos a ir a buscar y en filtro lo que voy a hacer es introducir un criterio de búsqueda y la zona de administración buscará ese criterio a través de todas las zonas. Me buscará en usuarios, en menús, en componentes, en módulos, en banners, en todo. Así que si yo por ejemplo pongo Vicente y busco, recopilación de estadísticas tal, mostrar resultados de búsqueda, no ha encontrado ningún Vicente. Voy a poner contacto. Bien, y no está encontrando ninguna entrada con contacto. Vamos a componentes, búsqueda inteligente. Y vamos a contenido indexado, voy a poner contacto. Estoy ahora en búsqueda inteligente. Estoy en componentes, búsqueda inteligente. Y lo que estoy haciendo ahora es seguir buscando, pero vamos a ver, solo ha publicado. Parece que de momento tampoco... Ah, no está habilitado. Perfecto. Buscar contenido inteligente plugin no está habilitado. Vamos a habilitarlo. Y es que nos vamos a encontrar con que dentro de extensiones tenemos módulos, tenemos plugins, tenemos plantillas y tenemos gestor de idiomas. En este caso me dice que buscar contenido inteligente no está habilitado. Así que vamos a extensiones y gestor de plugins. Claro, tenemos como cosa de 60 plugins. Por tanto, una vez más, voy a usar el filtro de buscar y voy a poner buscar. Voy a buscar, buscar. No hay plugins que coinciden con mi consulta. Avanzado. Y a ver, en módulos, gestor de extensiones. Encontrar. Bueno, pues el de buscar se está resistiendo. Pero, ¿habéis visto este de buscar? ¿Habéis visto, aunque de momento no esté encontrando nada, habéis visto que en componentes hay dos buscadores? Vamos a utilizarlos en la zona frontal. El otro día estábamos creando un menú, el menú sobre Jumbla, donde en último término creamos una entrada para ese menú. ¿Os acordáis? Bien, pues vamos ahora a menús y vamos a entrar en el menú sobre Jumbla. Estoy en menús y menú sobre Jumbla. Y ahora lo que voy a hacer, dentro de este menú sobre Jumbla, he hecho clic, por supuesto, voy a crear un nuevo menú. Y ahora, en tipo de elemento menú, pulso seleccionar, sale la ventana emergente que salía el otro día. Y atención, el otro día os dije que activarais un artículo simple, que es lo que funcionó al final de la clase. Pero, estuvimos diciendo que durante la sesión de hoy, veríamos el resto de cosas. Así que, hay un montón de cosas por aquí que yo de momento desconozco. Categoría de blog, lista de categorías, contactos... No sabemos nada de todo esto, ahora lo vamos a saber. Pero, encontramos que hay búsqueda inteligente, buscar, y buscar, listar resultados de la búsqueda. Es decir, dos buscadores, donde en módulos, encuentro dos buscadores. ¿Os fijáis? Dos y dos en cada sitio. Esto de aquí, son accesos directos para la parte de usuario, para los buscadores. Vamos a usar el primero, la búsqueda inteligente, que no es tan inteligente, pero ahora veremos. Vamos a darle a buscar, tipo de menú, ahora se va a colocar, como buscar. Buscar consulta, es opcional. Si no ponemos nada, aparece completamente vacío. Título del menú, pongo buscador. O púlsame para buscar, no sé, lo que sea, lo que queráis que aparezca ahí en el menú. Enlace, no lo toquéis. Status publicado, acceso público, localización del menú sobre Jumla. Debe estar así. Elemento raíz del menú, ¿os acordáis? De la otra sesión, de los padres y los hijos. Vamos a dejar el elemento raíz. Ventana de destino, seguir igual, idioma, todo. Por tanto, una vez que lo tengo, voy a guardar y cerrar. Y al guardar y cerrar, recargo. Voy al inicio, de hecho, para asegurarme que estoy en la página raíz. He hecho clic en el botón inicio. Y veo aquí, veo aquí en el menú sobre Jumla que tengo una entrada llamada buscador. Esa entrada la acabamos de hacer. Si hago clic, aparece un buscador. Por eso, buscador inteligente, bueno, es un buscador sencillo, hasta que pulseis el Advanced Search, que te da algunos ejemplos, algunas muestras de cómo buscar. En Search Terms, ahora luego lo haremos de... porque está medio traducido. Eso está en inglés, no debe estar... se puede complicar la traducción. Le voy a buscar Contacto. Y aparecerán las páginas. Voy a poner frutas. Bueno, deberíamos poner alguna página que aparezca, que sea indexada. A ver. Principal. No quiere encontrar nada. No hay nada indexado en la búsqueda. Ahora sí, esta búsqueda, fijaros que ponía búsqueda inteligente, y para ser una búsqueda inteligente es un campo sencillo de búsqueda. Seguro que en otros sitios web habéis visto buscadores más avanzados que tienen buscar por fecha, buscar por categoría, buscar por tamaño. Ese tipo de buscador es el segundo buscador que tenéis en las opciones. Así que, madre mía, ¿y ahora dónde está? Lo busco. Buscador, ahí en el filtro, poner buscador. Y os encontrará el buscador que acabáis de hacer. Hago clic, lo edito, y que ahí haya seleccionado tipo de elemento, menú buscar, no quiere decir que me lo tenga que quedar para siempre. Si quiero cambiarlo, siempre puedo hacer clic en seleccionar y elegir otro. En este caso, en lugar de búsqueda inteligente, voy a usar buscar. Voy a usar el único que hay dentro del menú buscar, que es listar resultados de la búsqueda. No hace lo que parece que haga, ahora veréis. Le doy a aplicar, para aplicar los cambios, incluso lo doy a guardar y cerrar. Y si ahora recargo el buscador, o si ahora, si queréis, hago clic en inicio y vuelvo a entrar en el buscador, para entrar desde cero, encontraréis que el listar resultados de la búsqueda es un buscador avanzado. Es un buscador que además de la palabra como criterio de búsqueda, te permite elegir, buscar entre todas las palabras, cualquier palabra, una frase exacta y ordenar por más nuevo primero, más antiguo primero, más clics, más popular y elegir donde quieres buscar. Si ahora pongo cualquier palabra y pongo contacto, parece que ya está empezando a encontrar algunas cosas. Por eso, el otro que se llama buscador avanzado o buscador inteligente es el sencillo y este que se llama mostrar resultados de la búsqueda es el avanzado. De esta manera, como estaréis viendo durante la sesión de hoy, vamos a estar viendo nuevos componentes y sus correspondientes en las entradas de los menús. Porque si nos metemos ahora en menús, a palo seco no entenderemos la mitad de las cosas que hace. Gracias.